Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Decir de verdad que sí me sorprende el que de repente subamos estos temas en el orden del día. Dejemos a un ladito el orden del día para hacer uso de esta tribuna, de esta máxima tribuna del Estado. Subiendo temas que, bueno, son de nivel nacional que repercuten evidentemente en el Estado, pero que no es una definición propia del Estado. Sin embargo, sí, sí tienen una repercusión mayor. No podríamos estar hablando a nombre de la legislatura porque evidentemente hay diferentes representaciones dentro de ella. Y en este caso no comparto la visión de lo que ustedes en este momento han manifestado, compañeros. Sin embargo, la respeto. Finalmente, eso es parte del ámbito deliberativo en el cual convergemos quienes somos integrantes de este órgano colegiado. Y decirles, también pedirles de alguna u otra manera que haya esa posibilidad de que cuando hay temas que tengan algidez en un tema nacional, haya la posibilidad de prepararse también para este tipo de debates. Porque pudiéramos traerles muchísimos otros argumentos con números específicos para debatir algunos de los temas que ustedes han planteado el día de hoy. Y que sí les diría que el INE, pues bueno, deviene de un proceso de transformación como institución que ha pasado por diversas transformaciones, reformas, administraciones. Y ha trascendido administraciones de las cuales inclusive deviene el gobierno federal el día de hoy. Entonces, modificar también parte de la estructura interna de la institución que mucho ha tenido un rezago derivado a la instrumentación de las mesas directivas. Y pegarle ahí es donde duele. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor que ustedes dicen hay una desinformación, sí. Pero también hay parte de información que también se está compartiendo en el cual cientos de ciudadanos y miles de ciudadanos compartimos una visión diferente a la que ustedes han manifestado el día de hoy. Por eso, pues bueno, pedirles también que así como hay esa posibilidad y esa apertura para aquí debatir cosas que no se han ajenado en el orden del día, pues que también se vaya previendo este tipo de situaciones para que en futuras ocasiones pues podamos traer también al debate todos aquellos puntos certeros que nos permitan darles argumentos a la otra parte de la ciudadanía que piensa diferente, que finalmente también tiene la posibilidad y la opción de marchar por aquello que cree y porque estamos firmemente convencidos de que es un retroceso al proceso democrático que se vive en nuestro país. Es cuanto, Presidenta.